Aquí continuamos, estrenamos tercer y último bloque en la tertulia de Canal 10 Televisión en esta edición de jueves 11 de febrero de 2021. Jueves 11. Bueno, hemos hablado de pandemia, de turismo, nos toca el gran tema en este momento. Hablamos ahora de crisis migratoria porque es que la verdad llevamos medio año hablando de este asunto, pero continuamos viendo altercados en hoteles de Gran Canaria. Hemos empezado a ver altercados en los campamentos de Tenerife. Hemos conocido que Europa ha cambiado su reglamento y que las personas que entran de manera irregular en las fronteras pueden permanecer allí retenidas hasta seis meses. Eso lo que significa es que en Canarias todas estas personas pueden estar retenidas ahora, parece que legalmente, durante seis meses. Yo quiero que hablemos también de las derivadas geopolíticas que tiene todo esto. Parecen cosas inconexas, pero Marruecos reclaman las aguas, Estados Unidos crea una sede de inteligencia en territorio marroquí, estalla la guerra del Sáhara. Bueno, yo creo que son cosas que tienen mucho que ver los yacimientos submarinos en las aguas del archipiélago, la reclamación de Marruecos de esas aguas. Empezamos ahora por... Estamos con Antolín Buenos Jorge del Partido Nacionalista Canario Colisión en el Cabildo y con Zayda González, portavoz del PP, en la Cámara Insular. Empezamos por Antolín. Antolín, crisis migratoria. ¿Escuchaste todo el resumen que acabo de hacer? ¿Tú qué fotografía nos haces esta semana sobre este asunto? La verdad que esto parece... Yo otro día lo dije, ya era marmota, ¿no? Es que, bueno, peor, porque las cosas se van empeorando y se siguen sin todas las medidas. Vemos lo que está pasando en las raíces, vemos lo que ha pasado también en el Cáceres 50 en las primeras canarias. Vemos los problemas que siguen teniendo los hoteleros, tanto en Televife como en Canarias. Vemos ya que empiezan a surgir problemas en Fuerteventura con las condiciones del matorral, el acceso de las condiciones... O sea, y vemos también la negativa del Estado español, los ministros a trasladar a inmigrantes. La noticia de Europa, yo la hago a otra lectura, y la lectura es... Y la relación de esta mañana... Esta mañana estaba viendo yo la noticia de un inmigrante, un marroquí, riquito que llegó, que por tres veces vino el hermano a buscarlo, el hermano vive en Bilbao, lleva cuatro años viviendo en Bilbao, hizo trabajo, y ha venido a buscarlo con una oferta de trabajo para llevarse a ir con él allí. Yo digo, si no estará mejor con el hermano en su piso que en los barracones, o costando dinero, o sufragándolo, digamos, sufragándolo con recursos, digamos, de Europa, o de España, o de Canarias. Pero bueno, lo fundamental es que podía estar con su hermano en su casa viviendo. Tres veces le negaron el embarque con su billete de avión, con su pasaporte, con su pasaporte y con todo. Tres veces le negaron el embarque en el aeropuerto. Hoy, esta mañana, la noticia era que se embarcó por fin en el Freolse, que va para Huelva, en Las Palmas, de la Canaria. No sé si cuando atraquen Santa Cruz de Tenerife lo harán bajar del barco. Esperemos que no. Y si va con su hermano para Huelva. Pero la noticia va a que al chico le preguntaron, por lo visto, a la policía, había un despliegue de policía en el muelle, y entonces le preguntaron lo que tenía, y una abogada que estaba en soporte fue a preguntarle a la policía. Y, por lo visto, el jefe del grupo este de extranjería le dijo que no, que no había ningún problema, que pidieron su visado. Es que, leyéndolo con la noticia, si pides el visado y te lo deniega, te pueden perder. Entonces, la excusa es perfecta. O sea, la excusa perfecta que va a tener Ángel Vito Torres ante su aparente rebelión contra la injusticia de Pedro Sánchez, que todo es un montaje, como fue el montaje con Anselmo Pestana hace una semana para ver el número de delitos con Luis Taquírafo, y fue un montaje, como se demostró luego, como Anselmo Pestana dejó claro que era todo, lo habían hablado previamente. Y esto es un montaje para que Ángel Vito Torres quede como el defensor. Ya va a tener la excusa. Europa va a tener la excusa de que no... Europa con la ley esa y España va a decir no, es que es Europa. O sea, es todo un montaje. Lo que tiene que hacer es solucionar el problema y llevarlos para España, para Europa, y aquellos que no, a su país. Aquellos que no tengan las condiciones normales que cualquier persona tiene, de pasaporte, de estar en regla, de un trabajo, pues a su país. Claro, lo que pasa es que ahí tenemos a lo mejor un problema logístico. ¿Y cómo sabemos de qué país son? Si llegan aquí como llegan, tú puedes mentir también. Vale, bueno, hay casos, pero yo creo que hay una gran mayoría que está definida. Bueno, igual es un detalle. Vemos también que los centros, los problemas que estamos denunciando, ya lo estamos viendo, los problemas entre ellos, vemos que todavía hay algún vigilante con problemas, los recursos mínimos, el frío, la falta de comida. Esto no pensemos que esto se va a acabar por poner un barracón, esto se va a acabar cuando se dé la respuesta que hay que dar de una forma humanitaria. Y lo peor es que nos siguen, bueno, pues nos siguen derivando, a mí lo que más me preocupa de todo esto es la deriva de bulos y de confrontación que diariamente estamos viendo. Y cuando tú hablas con ONGs que no son los de la cruz encarnada, te diferencian, dicen que hay tres fenómenos claros diferenciados de inmigración irregular en el archipiélago. Una es la de los subsaharianos, otra es la de los magrebíes y otra es la de todo el vínculo que tenemos nosotros con Latinoamérica que entran por avión y que en el caso de los venezolanos y tal, pues tienen un estatus distinto a veces, parece, son prácticamente canarios. Pero, claro, se están poniendo por eso yo lo uno a lo de la geopolítica, etcétera, etcétera. Yo, el tema de la, lo comentamos, hablamos, eso no es nuevo, eso lo venimos denunciando, yo hago un artículo publicado al respecto. Yo creo que los movimientos geopolíticos alrededor de Canarias o alrededor de, en África y Canarias no son nada nuevos. A quien tenga un poco de mirada, y tampoco que lo hice muy atrás, lo vemos en su día cuando el Sahara, parece que queda muy atrás, pero son nada que cuatro décadas. Lo que pasa es que es una realidad que no es que ocultemos, es que no la, claro, lo que no se cuenta no existe. Y la evolución que ha tenido Marruecos en su aspiración del Gran Magreb, que no lo habíamos que incluía el Sahara, ya lo tienen, incluye el Centro Melilla, cada vez la presión en la franja de Centro Melilla cada vez mayor, incluye Canarias, y además, hoy en día más con todo el tema de los subsuelos oceánicos. Tienen una connotación importante que es los apoyos que tienen internacionales. Toca decir los apoyos de Estados Unidos, Estados Unidos está montando una gran base de control en el Atlántico. los apoyos históricos de Francia y que lo sigue teniendo y no vemos que Francia, bueno, junto con Alemania, hoy en día son el núcleo duro de la Unión Europea. De Europa, exacto. Pero ahí, el apoyo de Israel. Eso quiero decir, Israel, Israel hoy en día es el país que más inversiones tiene y el desarrollo tecnológico está haciendo un gran desarrollo agrícola en el desierto del Sahara. Es Israel, que no olvidemos que Israel puede ser hoy en día el líder mundial de la estrategia y de la inteligencia militar. O sea, gran parte de la inteligencia militar de Estados Unidos y de los países de edad es israelita. Entonces, son aspectos a tener en cuenta. El tema de las aguas ya lo denunciamos hace un año. El gobierno del Estado no ha hecho nada. Marruecos se ha apropiado desde hace un año ya de gran parte de las aguas que han... Claro, de facto. Y seguimos diciendo no, no pasa nada. No, señor, sí pasa. O sea, porque ya llevamos un año y nadie del gobierno de Canarias ni del gobierno de Estado ha denunciado dentro de la ONU la ocupación de facto que Marruecos ha tenido con parte de las aguas canarias. Y seguimos sin denunciarlo. Eso entra en conflicto con todo nuestro estatuto de autonomía, que delimita también las aguas, etcétera. Y para terminar ya para que no logramos. Estatuto de autonomía está claro y yo creo que debería ser la primera gestión que tenía que haber hecho nuestra ministra canaria que estuvo en política territorial y no hizo nada por Canarias tenía que haber sido la primera competencia que tenemos que haber trabajado y más bien de Marruecos que era ampliar y transferir las aguas para que Canarias pudiera también definir como un estado archipelágico como pasa con Madeira y no tener problemas internacionales con la administración de las aguas no se ha hecho nada entonces claro ahora tenemos un problema grave ya Marruecos lleva un año tiene reconocimiento de Estados Unidos de Francia acuerdos con Israel quién va a conseguir en la ONU o ir a Canarias porque a España nadie lo escucha pero a Canarias en la defensa de su territorio si a España no la escuchan a Canarias seguramente igual igual tenemos más apoyo o igual sí Saida muchas derivadas de todo esto empiezo por el principio por la modificación del reglamento de la Unión Europea vamos a ver el reglamento de la Unión Europea siempre ha sido más amplio y del tiempo que se mantenía en España cuando no había tanto volumen de personas que llegaban los tenían en el CIE y del CIE que estaban en un periodo entre 40 a 60 días eran expulsados en teoría sí muchos eran expulsados y muchos eran o sea y muy buena parte que no se podía devolver a sus países quedaban en situación de calle pero el tiempo máximo que pueden estar entre comillas retenidos es con la finalidad de repatriarlos es decir aquí esta idea bucólica de que sigan tránsito para tener una vida mejor porque ellos lo que quieren llegar es Europa cuando lleguen a Europa en ese tránsito maravilloso que nosotros proponemos pues si llegan a Francia y los encuentran en Francia los devuelven desde Francia los meterán en un centro de deportación y del centro de deportación lo meterán en un avión y otra vez para África esto es así entonces podemos vender una película maravillosa pero la realidad es que lo que tenemos que imponer desde Canarias es que se realicen las repatriaciones eso es lo que tenemos que imponer no contar una película maravillosa que ya sabemos que esa película maravillosa no existe y que cuando estas personas acaban en el territorio continental o están aquí están si consiguen un puesto de trabajo en unas condiciones de semiesclavitud bueno pues optando por otras vías de supervivencia que no son tampoco las legalmente establecidas etcétera etcétera entonces nosotros desde Canarias lo que tenemos que imponer es que se repatrie a estas personas de manera efectiva y además con un movimiento de repatriación muy importante pero eso no está pasando y por qué no está pasando porque tenemos en el gobierno de España a los mismos que decían vengan aquí y vengan aquí y entonces esos mismos que ahora hablaban de lo malo que eran las devoluciones en caliente ahora empiezan a hablar tímidamente de las devoluciones en caliente hablaban de lo malo que eran los CIE y ahora están generando barracones bueno los CIE llegaron a cerrarse incluso efectivamente llegaron a cerrarse muchos CIE que ahora han tenido que volver a abrirse sin las condiciones abiertas ahora y se siguen denunciando como condiciones inhumanitarias son peores que cárceles tiene que haber un movimiento de repatriación importante y aquellas personas que vienen con una carta de trabajo por eso efectivamente yo estoy de acuerdo con que hay tres grupos de migración de fenómenos de migración al final tú puedes llegar o por patera o por avión llegues por uno llegues por otro no aquí a la península donde sea llegues por uno llegues por otro tú tienes que tener unos elementos para poder llegar todos llegan de la misma manera los que vienen en avión vienen porque vienen mintiendo diciendo que vienen como turistas y luego se quedan pero al final esos que se quedan tampoco tienen papeles tampoco pueden trabajar y tampoco pueden acceder a las ayudas públicas los que vienen en patera que no tienen absolutamente nada pasa exactamente lo mismo al final el mismo fenómeno de llegada genera la misma situación no es lo mismo también la gente que ya no tiene derecho a volver con unas características de apoyo a territorio nacional venezolanos que son nietos de antiguos españoles o canarios peninsulares o canarios que han ido y en su momento migraron a Venezuela y ahora regresan que sí que tienen pero lo que sí que tienen en su mayoría los que vienen aquí es una red familiar y entonces aunque no puedas trabajar sí tienes una red familiar que de alguna manera te cumple te sostiene pero de los que están llegando que no tienen redes familiares que no tienen posibilidades de trabajar que no tienen posibilidades de moverse por el resto del territorio nacional aquí no estamos hablando de nada más salvo que el gobierno tiene que trabajar para devolver a esas personas a su país de origen o al país donde hay un acuerdo con España donde se les deja allí y ellos que retomen a través de otras organizaciones lleguen otra vez a sus países de origen pero lo que está claro es que ¿qué estará pidiendo que pide Marruecos? porque entendemos que esto al final es una medida también lo de abrir la mano Marruecos está absolutamente cerrado por lo de la pandemia y todo esto sin embargo se abre la mano ¿qué pretende conseguir Marruecos? Sí, Sara cerrado a la hora de entrar lo suyo porque a la hora de salir han abierto para el archipiélago efectivamente ¿qué estará pidiendo Marruecos a cambio de esto? Marruecos lo que siempre está pidiendo dinero dinero y mientras el gobierno de la nación de dinero pues se parece que se cierra cuando deja de dar dinero o ya el dinero que da parece poco vuelven a abrirse las puertas y lo que no puede ser es que personas que con pasaportes se sabe que son de Marruecos que se sabe que son no es una duda no hay una duda asistencial no, no, no son marroquí y ellos lo dicen no, no, yo soy marroquí y que no puedan volver a su casa que no puedan volver a su domicilio claro porque tienen las fronteras cerradas ¿no? y entonces no los dejan no dejan entrar a lo suyo ¿cuál es el problema de su frontera cerrada? que no tienen PCR se le hace hágase se le hace aquí hágase la PCR porque seguro que Marruecos no tiene los aeropuertos cerrados acá y canto oye, se le hace una PCR y se le lleva a su país con su PCR hecha algo hay que hacer pero para eso tienes que tener un gobierno que quiera hacerlo y aquí el gobierno cuenta películas bonitas pero no se ocupa de lo que realmente tiene que ocuparse no hemos escuchado al gobierno del estado pronunciarse sobre esto sobre nada al de Canarias un poco pero tampoco un poco llevado por la situación social que hay en las islas y el ruido mediático efectivamente el gobierno de Canarias con la boquita pequeña ha querido aparentar lo mismo que el presidente del que el de Tenerife cuando ya tenía todos los problemas en las raíces cuando ya tenía en la cantera cuando ya tenía toda la problema de encima que no es nuevo se viene hablando hace seis meses ahora han venido a intentar hacer algo o sea tenía que haberlo hace seis meses haber intentado revisar lo que se estaba haciendo y adecuarlo a lo que necesita la isla yo solamente una cosa yo con lo que tú decías que espera Marruecos yo cuando veo todo este tipo de negociaciones yo siempre pienso los países del árabe Marruecos son países son los mejores negociadores del mundo quien haya estado en cualquier soco de cualquier ciudad tú te vas contentísimo porque le has sacado aquello que te pedían 100 se lo has sacado en 20 y te vas contentísimo porque te queda y ese está riendo por detrás porque a él le cuesta 0,5 y le estás dando 10 y aquí aquí es más de lo mismo tenemos unos incapaces negociadores en nuestros gobiernos negociando con los números unos y claro el tema es que aparentemente iba a decirte una maldad ¿son incapaces o esta incapacidad manifiesta es intencionada? no yo creo que son unos artistas lo reconozco son unos artistas no negacionistas conspiranoicos son artistas en la manipulación y en la mentira y en el engaño son unos artistas eso lo reconozco yo reconozco yo me siento incapaz de llegar a ese nivel de mentira de manipulación y de engañar a la gente ahora en lo que es la parte de gestión y de eso son incapaces pero si lo veíamos también con el Partido Socialista cuando estaba en la oposición que exigía cuando estaba el gobierno del Partido Popular a nivel nacional el cumplimiento del estatuto de Canarias el cumplimiento del REF de hecho fue con el Partido Popular cuando se modificó el estatuto de Canarias se aseguraron unas partidas del régimen económico fiscal llegó el PSOE y nunca más se supo de ello nunca más se ha sabido de ello me matan cinco minutos me dicen yo sabía que ella ha apuntado una cosa con respecto a lo que dijo Zayda ella sabe que estamos de acuerdo pero hay una cosa que yo sí creo que es importante que tengamos en cuenta que las migraciones se han producido históricamente yo no voy a hablar de las que los canarios hacían porque parece que eso es querer quitarle pero a Canarias la migración el problema de la migración irregular de los países del norte de África de los subsaharianos y los árabes es por las condiciones en las que llegan y lo que se les ofrece pero el problema de la migración en Canarias si vamos a números y vamos a consecuencias la estamos viendo todos los días o sea no hay signos que ir por cualquier sud de la isla porque la isla la cantidad de europeos de sudamericanos de otros países incluso de asiáticos que llegan a Canarias y llegan sin ningún tipo con un visado de turista por 15 o 20 años y se quedan aquí y luego uno va y los servicios sociales de muchos ayuntamientos están dando soporte que hay que darle entonces no podemos mirar solo a estas pobres personas que yo sigo diciendo que son pobres personas que yo creo que la migración es un fenómeno que se ha dado siempre necesario yo creo que efectivamente hay que derivar a aquellos que no tengan justificación pero hay muchos que vienen y tienen red familiar amigos algunos vienen con posibilidad de trabajo otros vienen a buscarse la vida pero tienen contacto usted tiene un contacto tiene un conocido y yo estoy convencido que la mayoría de ellos o muchos de ellos tienen contacto en España en Francia exacto pero contactos a ver contactos que también son irregulares porque si fueran regulares con una carta de invitación al país tú puedes venir el ejemplo de esta mañana te dije yo un chico que viene de hermano a buscarlo con una oferta una posibilidad de trabajo y por tres veces le deniegan el subirse al avión yo creo que puede haber un caso puntual que se salga del sistema pero lo normal es que si tiene el hermano legalmente según decía la abogada no es un caso puntual bueno pero si tú tienes si tú tienes una red familiar aquí tienes un trabajo legal aquí tú vas tienes o sea lo normal en lugar de coger una patera porque una patera no te sale tres euros te sale entre tres mil o cuatro mil euros embarcarte en una patera según lo que cuentan las propias ONG que esa mafia pues esas mafias se están lucrando bueno pues con esos tres mil o cuatro mil euros en lugar de venir en patera pues arreglas los papeles porque tú ya tienes un puesto de trabajo porque tienes un contrato y lo puedes demostrar tienes una familia legalmente residiendo en el país entonces ya que o sea es que si te pones a mirar ya puedes venir hasta visitar a tu familia con un visado de entrada porque vienes a visitar a tu familia entonces habrá casos puntuales donde está fallando todo pero oye la realidad es que tú tienes otros mecanismos de entrada legal en España me queda literal lo siento un minuto para cada uno para sus frutas tropicales vale 30 segundos para cada uno Zayda aguacate el aguacate mira pues se lo doy a Palante Producciones que ha hecho un vídeo de 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 que ayer salía en las redes sociales de No Llores ¿no? y la verdad que ha sido un vídeo extraordinario con todas las personas que son relevantes en el mundo del carnaval y que realmente te pone los pelos de punta porque oye nos hace nos demuestra todo el sentimiento arraigado que tenemos con el carnaval yo como chicharrera lógicamente soy una carnavalera es algo insular esto del carnaval pero sobre todo para los chicharreros que lo tenemos ahí metido genéticamente exactamente pero es así y entonces la verdad que te saca la emoción a flor de piel y la cáscara de plata ¿no se la doy a ella? al señor al señor ministro bueno ex ministro Cuido que el aquí el caballero no se quiera hacer el test de antígeno el ministro presidencial bueno claro ahora es presidenciable lo multiplicará lo multiplicará no ha cesado en ninguna parte hay Dios un minuto mira me hacen así gracias Aida por estar aquí con nosotros Antolina aguacate no yo me gusta empezar siempre con el rastrillazo yo voy a terminar con un mejor sabor de boca yo la cáscara de plata nuestra semana va a ser consejera de agricultura la energía y pesca y bienestar animal del cariño del cariño del cariño del cariño no solo por su eficacia y su actitud política a la hora de gestionar el área y el bienestar animal lo hemos visto estos días con las imágenes reiteradas de Tierra Blanca sino además su engaño su mentira y lo peor ahora han prohibido con la justificación de las obras la entrada a los voluntarios que dedicaban desde hace años su tiempo para atender a los animales que están allí le han prohibido la entrada y lo único que hay es una falta de transparencia y tapar para que la gente no tenga capacidad que sepa que he pedido también reiterar yo fui en diciembre bueno yo he ido dos veces a Tierra Blanca a principio de este mandato recordémosle a los telespectadores que eres consejero en la oposición en el cabildo insular y he pedido para ir también ahora con Pisa en las obras a verlo y reitero vamos a seguir reclamando todo aquello que entendemos que se tiene que hacer para que el bienestar animal sea efectivo apoyaremos lo que sea a favor pero en contra vamos a estar y con toda la energía y tú bueno nosotros nos sumamos nos sumamos al aguacate de Zaira y nos vamos a sumar a esta cáscara de plátano porque aquí en Xanadú estamos muy concienciados con todo lo del bienestar animal de hecho aquí rescatamos animales que a veces la gente dice ah tienen ahí al pajarito encerrado no no es que ese animal ha sido rescatado y la única solución es esta un día tenemos que hablar del bienestar animal no solo de los perros sino del resto de animales me comí el tiempo Antolín perdona y el aguacate voy rápido quiero dar a todas esas personas que trabajan pero trabajan con medios escasos para atender a todos esos migrantes y a todas esas personas que necesitan atención sin recursos muchas veces con pocas personas con pocos pocos números de personas falta de alimentos falta de energía las ONG también que están cáritas que se están viendo desbordadas no tienen ni capacidad para producir alimentos por la cantidad de migrantes yo creo que también tenemos que ser conscientes de que más allá de que algunos dirán bueno es un trabajo que tienen sí pero a veces es un trabajo una falta de recursos suficiente para poder atender y tratar y sobre todo tratar como lo hemos visto estos días controlar esos altercados que se producen en la convivencia en condiciones mínimas y que si es lo normal que suceda y que si trascienden las fronteras de los centros al final vamos a sufrir la sociedad como un conjunto esperemos que así no sea muchísimas gracias a los dos por estar aquí Lázaro espero que se te haya dado bien te esperamos aquí la semana que viene o no es una una bromita a todos ustedes muchísimas gracias por estar confiando en nosotros una noche más de jueves saben que aquí en Canal 10 estamos muy pendientes de todo lo que sucede en el norte en el sur y en el área metropolitana de la isla de Tenerife y así se los iremos contando recuerden que yo además no me callo me despierto todos los días y empiezo a las 8 de la mañana y no paro no me callo hasta las 10 en punto en el Despierta Tenerife en Xanadu Radio la 103.6 de frecuencia modulada para el sur y también en la TDT en el norte y en el sur que nos están haciendo partícipes de su de su emoción porque emitamos en la TDT del norte y ustedes pues puedan sintonizar con Despierta Tenerife y el resto de programas de XRT y por supuesto dense una vueltita por aquí por el centro hípico y de ocio Xanadu que no solo puedes darte un paseíto a caballo que aquí te puedes mandar algo bueno con todas las garantías de seguridad higiénico-sanitaria anti-COVID y todas esas cosas y además por un precio chachi la semana que viene volvemos chao chau